¿Cómo era Independiente? Y la gente respondió de esta manera. Dale, dale. Recibió el público de Independiente cuando pisaste Libertadores de América, subiendo por las escaleras en el palco. Así, todos con buena onda, agradeciendo. La última está en 584 millones. Ahí, al toque de 600. Al toque del 600, una gana de llegar al 600. Mirá, tú ya. ¿Cómo dice? Toda la vela vamos a dar. Vení, vení. Canta conmigo, que una mío vas a encontrar. Que de la mano te baratea toda la vela. Esta ya te la aprendiste. Esta ya la tengo. Ven ahí, ven ahí. Qué extraño, ¿no? Antes se cantaba por que de la mano de tal té. De bocchini. ¿Eh? De hola. ¿Cómo cambió, no? Sí, sí. Pero bueno, la realidad es que así lo han dejado. Hay algunos cuestionamientos al tema de que cobra el 5%, ¿no? Pero él lo dijo desde el arranque. Lo que pasa es que lo que no estaba claro es si ese 5% involucraba la ganancia de Maratea más los impuestos, pero aparentemente el 5% es en su totalidad para él. Él lo aclaraó en un... Después, una parte obviamente tiene que ir a los impuestos del fideicomiso. A los costos y demás, ¿no? Y a la FIPE está investigando, porque aparentemente no está registrado el fideicomiso. Es lógico. Bueno, eso lo entendés vos, más que nada, ¿no? No, no, bueno. Tendrá que dar explicaciones el que recauda ese dinero y después de qué manera girar el dinero hacia el exterior, porque una de las deudas más grandes que tiene Independiente es con el América de México. Claro, bien, muy bien.